¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Ramírez, bienvenidos a estos videos cortos donde les estaré mostrando algunas técnicas que pueden ser muy útiles para ustedes a la hora de tocar el piano. Vamos ahí. Bueno pues ya aquí estamos en nuestra sección de estos videos cortos que van a ser 7 videos donde vamos a estar hablando de las diferentes técnicas que ustedes pueden aprender que de alguna manera les van a ser muy útiles a la hora de tocar el piano y que son adornos muy bonitos y técnicas muy sencillas aplicándoles velocidad son técnicas que se oyen muy 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 bien. Ok, en esta ocasión yo quiero hablar del tresillo de rebote. ¿De qué estoy hablando? Bueno, les voy a hacer un ejemplo de cómo se hace este tipo de adornos que les pueden ser muy útiles. Ok, ahí voy. Como notaron siempre la mano derecha siempre va a la octava. Voy a hacer este tresillo muy lento. Lo voy a hacer sobre el acorde de Do. En este caso voy a utilizar este modelo. Voy a utilizar el acorde de Do sexta. Con su sexta. Aquí está. Que sería La. ¿Qué es lo que voy haciendo? Es muy sencillo. La mano izquierda pregunta, la mano derecha contesta. ¿Cómo es aquí? Bueno, empiezo con la tónica y la mano derecha va a contestar pero sobre la tercera del acorde. Siempre la mano derecha va a contestar. Siempre la mano derecha va a ir por terceras adelante de la nota que vamos llevando en la izquierda. Un ejemplo. ¿Se notaron? Perdón, ¿notaron? Dice Sol, Mi, Mi. Y ahí sucesivamente empezamos a caminar. Voy a empezar a hacer el caminado muy lento. Si se dieron cuenta Yo solamente voy caminando sobre el acorde No toco nada Que no sea lo del acorde A excepción de la sexta que les mencioné al principio Entonces cuando le aplicamos más velocidad Obviamente que esto Crea otra Crea otra Pues otra manera Más dinámica Entonces ¿Cómo lo pueden aplicar? Están en una balada ¿Vieron cómo lo apliqué en el Mi7? Espero que les haya gustado este video Espero en los siguientes videos Donde vamos a hablar de diferentes técnicas Este es el tresillo de rebote Espero que les haya gustado Déjenme sus comentarios Y como siempre yo estoy a sus órdenes Todos estos videos los hago Respetando mucho a todos los músicos Que hay en el planeta Sé que hay grandes maestros en la música Yo trato de aportar lo que es mi parte Lo hago con mucho respeto Así que muchas gracias amigos Y quiero mandar un saludo a Colombia Bolivia, Honduras, El Salvador Guatemala, Brasil, Argentina Que han dado comentarios De verdad muy positivos Y acepto de todo tipo Así que un gran abrazo Desde la ciudad de los vientos, Chicago Yo me despido Mi nombre es Gerardo Ramírez Espero que estos videos sean de su utilidad Gracias 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 Gracias